Lo que pega Draven No, no es el Draven, ahora mismo pega unas hostias Pero tiene que poder pegar, es la cosa Tiramos el aldo en medio Uy Ah, no, es general, simplemente nos llevamos la torre Le sacamos Flash y Cleans a Lucien Y Dios, ahora va a haber una jugadita de mi gran amigo Niski Que yo lo quería matar Aquí viene Mírate esto, ¿vale? Yaxus a la E Mírate al Lucien Mírate al Niski, con carta roja El Lucien aquí no tiene nada, no tiene ni Flash Ni Cleans, ni tiene nada, aquí se le pega el stun Matamos a Lucien y vamos Nashor Pero el puto cabrón tira carta roja Armuda, aquí se pega una cagada Encima, y yo aquí estaba en plan Ya diciendo, chicos, cuidado Chicos, cuidado que acabaremos perdiendo la partida Porque encima nosotros empezamos Nashor Desastre De repente la partida se había hecho un desastre, literalmente Se había vuelto un desastre Pero ahora nos regalan un dragón Y aquí ya vamos a hacer Nashor La Lex sigue en parche de 12.13 Sí En plan Esa semana ha sido 12.13 Pero la de ahora ya será 12.14 Grasp of Dundying Con Nautilus Flashea, por favor ¿Cómo? Siempre acaban pasando cosas así, eh Es que siempre, además ¡Eh! Le he pegado insta PTA, eh Con la W Pero insta PTA Tiene que haber empezado en mi red Si o si la Nidalee Lo cual es beneficio a ellos este MapSplit Como Dundying Le puede hacer Bully a la mía Debajo de torre Pero si les puedo Ankear están jodidos Cuidado con la Nidalee Se te va el flash Eso es muy bueno, eh La serie va 3-1 ya Pensaba que el Nautilus Tenía flash Pero no Lo buscó también Parece que estés haciendo stream Desde un reservado La Nidalee No intentará algo aquí Por todo, ¿verdad? I have enough Pues sí que lo ha intentado Ha muerto, tío Qué lástima Que haya muerto antes En top Ha sido como muy close Yo pensé que se curaría más Con la tercera Q No Animales No creo que cuele, ¿verdad? Sí, sí que cojo Acabais de ver Qué guantazo Le ha caído A la A A ese chaval Le ha caído un lanzazo Pero un lanzazo Este champ es muy divertido, eh Tengo ítem Voy muy, muy, muy fuerte ya Pero Me interesa ítem Venga, va Voy a gridear Porque la otra era botas Y botas de esta parte Me viene muy bien Contra Nidalee Pero es que el ítem este Es muy huge Encima como tengo PTA Y el smite azul No me va a hacer tanta falta Las botas O sea, ahora mismo Meto un one shot O sea, ahora mismo Pigo una hostia, chaval Como alguien le enganche Con la W y le pegue Los tres autos Ese tío no lo cuenta Tal cual ¿Tienes el huevo? Hay que ir de pesca aquí, eh No llego Oh Oh my god, no ¿Amigo? Aquí lo ha jugado mal Tanta gente Que es que no viene a comentar O sea, a ver, a ver, a ver Primero de todo La Nidalee ¿Dónde coño ha ido la Nidalee? ¿Por qué la Nidalee No ha ayudado a la Fiora a matarme? Y segundo ¿Por qué el Nautilus Ha decidido matar a la Killian En lugar de ayudarme a mí? O sea ¿Por qué se ha jugado tan mal? Míralo Va asesino este tío Va loco No hay nadie que lo pare a este tío, eh Voy a ir Eh, los matamos, eh Ya ves que si los matamos No llego Ay, qué lástima Estoy muerto aquí Pero ellos dos mueren Uff Como ha quitado la Asha, ¿eh? Qué pesta hacer Oh my god No está aquí Oh En plan Tiene que estar ahí La Nidalee ¿Dónde está? Que está Andragón Es que si no está aquí ¿Qué coño está haciendo? Ropa ¿Dónde está, tío? Tiene que estar en bota ahora En plan Tendría que estar ahí Lo prometo Era momento de Vs Orbital Joder, encima Más no es que tenga poco Cooldown El ulti del puto Panteón Joder Ah, si es que la El red le aparece un poco Por eso estaba hecho O sea, lleva asinato Un rato Pero es que no ha hecho Ni dragón ¿Quién está aquí detrás? ¿Está aquí la Nidalee? Una polla la Nidalee Ay Arbit Ah, mal tirada Creo la ulti La tenía que haber tirado Más abierta Boom Ilustión que le cae a la Lulu Cuando le pegó El lanzazo bien Es que creo que la partida Tiene que hacer open Me refiero Está feca Está feca 100% Por eso ha fallado Mi Vs Orbital Anda Está ahí Ah, pero sí que está feca No Ay, nene No llega, ¿no? Uy, qué lástima Uy, qué mato la serie No, pero casi Minuto 15, 27 y medio A ver Voy más hinchao Chaval Esta game Uy, ese camino No debería ser bueno Porque debería estar la serie ahí La Ash está literalmente jugando Pero vamos A que Al show ya Hostia, el show Qué poco te acaba de durar el show Esta para la Quillana Y es 600 600 600 de hostia Chaval Que se ha llevado Se lleva 600 de una puta Q Boom Re heavy Mi loco Uy, qué baita has comido Pero estoy muerto Por baitearte ¿Verdad? Tío ¿Por qué siguen jugando la partida? Qué perisa En plan, tiran a una feca Troleando Y la Ash sigue jugando la partida Samuel Rodríguez Eres muy pesado Tenía que decírtelo, Rey La pobrecita Uy, sale viva Oh Ah, no Pobrecita Minautilus con Grasp ¿Cuántas veces habrá bloqueado el Grasp? Ha pegado 300 de daño Con el Grasp Pues es más de lo que esperaba Creo que de una ulti Si te pego una ulti aquí Me muero Por el polimorfo de la Lulu ¿Cuánta hostia creéis que le cae? Es que no creo que se deje Que enganchar ¿Verdad? Dime que estás aquí, por favor No tires la invisibilidad Déjame pegarte bien el combo No Eso no Ay, qué pesado Quería testear Cuanto le caía de hostia Hay que hacerme el heraldo Lo voy a... Bueno, no Voy a ir a acabar Ahora sí que voy a llegar Si me aguantáis mis chicos Uy, adiós a la Ashe ¡Oh, hostia! ¡Ay, va! Caer ante el bait Voy a hacer control 3 A la figura A ver si me pegó W Ay, 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 perdonen Literalmente paró con... Pero... O sea, con el pecho Paró la lanza de la Ashe ¡Hostia puta! El pantazo Qué sé yo Le ha atravesado el cuerpo A la Ashe Ese lanzazo ¡Ah, qué divertido! Es el puto panteón ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete!